Legalmente no existe la palabra alianzas, la ley habla de coaliciones, coaliciones, no colisiones como la que hubo aquí hace poco, que chocaron arribadamente todos, eso se llama colisión de choques, chocaron y hasta se pelearon ahí que maiciados quien sabe que, entonces la palabra es coaliciones, o sea coaligados. Sin embargo, eso está en la ley, el PRI lo hace, el PRI va cualigado normalmente con el verde ecolopista y ahora esperamos, y lo dijo Moreira, con el partido que le llamamos cariñosamente el PANAL, Nueva Alianza. De manera que las coaliciones están contempladas en la ley y hay que practicar y aprovechar lo que la ley establece, no deben de asustarnos. Él dijo que eran impúdicas porque se junta ahí el agua con el aceite, si es que alguien debe llamarse agua, a lo mejor los dos son puro aceite, mano. De manera que, por eso dijo que eran impúdicas, porque no hay identidad de principios ni de programas, y eso sí lo debe establecer la ley. Las coaliciones deben de ser cuando hay identidad de principios ni de programas, y entre el PAN y el PRD no hay identidad de principios ni de programas. Unos dicen que hay aborto, el otro dicen que no. Unos dicen que hay matrimonios entre elegantemente gays, antes se les llamaba de otro modo. Esas coaliciones son impúdicas. Yo dije, espurias. No como otra gente entendió que era otro nombre que no lo mencioné. Yo dije, espurias.